¿Cómo se ha convertido en la biblioteca de mi padre? Fue en esa misma compañía donde conocí a mi editor y futuro esposo, Tekan Yosano, quien fue el que me enseñó a componer la poesía tanca. A pesar de que Tekan ya estaba casado, nos enamoramos y él decidió divorciarse de su antigua esposa y entonces comenzamos una nueva vida en un suburbio de Tokio y decidimos casarnos en 1901. Día luz a 13 hijos, de los cuales 11 llegaron a la edad adulta. El actual político japonés Kaoru Yosano es uno de mis nietos. Desempeñé un importante papel en la literatura de la época, pues introduje la antigua poesía tanca en la poesía moderna. Y además también introduje el uso de palabras chinas en la poesía japonesa. El Midare Gami, unos cantos de amor ilimitado e incondicional hacia mi esposo Tekan, fue también publicado en el mismo año que nos casamos, en 1901. A su vez también escribía ensayos en contra de la opresión y a favor de los derechos de la mujer japonesa. Y por desgracia fallecí a causa de una apoplejía, es decir, un derrame cerebral, durante la Segunda Guerra Mundial, por la cual cosa la noticia de mi muerte pasó desapercibida. Gracias. 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 Gracias.